La Unidad Técnica de Supervisión y Orientación Nº 2 del Vigía, adscrita al Servicio Penitenciario, desplegó en el sector La Conquista una jornada médico-asistencial. La jornada contó con la asistencia y el respaldo de diferentes especialistas de la salud. Actividad médica que se efectúa en la pista de karting del sector La Conquista. Acá estamos con los voceros del Consejo Comunal de La Conquista, con los compañeros del Ministerio para el Servicio Penitenciario, ofreciéndole servicios como los que son oftalmología, odontología, medicina general, medicina pediátrica, fisiatría y laboratorio. En el laboratorio tenemos la hematología completa y el examen de PCA, que es el de la próstata. Bueno, el objetivo de nosotros como institución es articular con los consejos comunales para que estas jornadas se desarrollen más a menudo y podamos atender a toda la población posible, podamos llevar este mensaje de familia, este mensaje de acompañamiento, este mensaje tan importante hoy día con esta guerra económica, con esta guerra que tenemos arreciándonos con los medicamentos, pues traerle un servicio gratuito a la comunidad y que nuestra gente se vea que no está sola. ¿Tiene previsto visitar otras comunidades del municipio? Por ahora sí, estamos haciendo los enlaces, todavía no tenemos fecha y consejos comunales o comunidades ya elegidas, pero sí, ya estamos haciendo los enlaces para seguir trabajando en este sentido. Estando en la primera jornada que se realiza, ya han sido varias jornadas, ¿cómo se sienten ustedes como oficina realizar estas jornadas para la comunidad? Sí, en el tiempo que yo llevo a cargo ya es la segunda jornada de médico asistencial que realizamos, nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy alegres por la participación, la receptividad de la gente y pues por los médicos que de verdad se han portado excelente con nosotros, no tenemos nada que decir en ese sentido, muy agradecidos pues por cómo se han desenvolvido estas actividades. Al cierre, Zambrano aseguró que continuarán trabajando con las comunidades del municipio Alberto Adriani. Para Noticias, B. Yesenia Cárdenas.